Muy buena a todos los amigos de NoContinue, aquí está su amigo Checochete, va a revisar un comercial bastante peculiar. Como algunos sabrán, yo jugaba World of Warcraft. Sí, jugaba World of Warcraft. Oh, pobrecito, déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Y cuando no estaba dentro del juego haciendo piu piu, me metía a los foros de Blizzard a revisar topics sobre el juego. Me encontraba topics sobre gringos rabiando, especulaciones de lo que se podría venir en las próximas parches, cómo jugar mejor con tu clase y uno de los que eran mis favoritos eran cómo ha evolucionado el juego. Y revisando uno de estos topics, me encontré con un comercial bastante raro que mezcla lo que es World of Warcraft con un Out. Bueno, no lo dejo con más rodeos, vamos al comercial bastante lulz y recuerden seguir visitando la página. Saludos. I've gone ahead and equipped my epic axe, uh, switching to explosive arrows. Yeah, I'm gonna equip myself with a little, uh, FOUR WHEELS OF FUELY! Oh, no way. There's no Chucks in World of Warcraft. Let's do this! Oh, oh. Did you see me lay down the law? I am the lawgiver! Oh, no way. 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 Gracias por ver el video